Atención amigos que tienen la GoPro Hero 11, porque esta información es de una noticia fresca y relevante. ¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro, que va a ser un video bastante cortito, que básicamente es para aquellas personas que tienen esta cámara, que es la GoPro Hero 11. Como cada año, como ya todos ustedes saben, cada vez que sale una cámara GoPro nueva, siempre salen los archivos de actualizaciones, con el fin de poder añadir algunas cosas nuevas, o incluso mejorar algunas cositas. Pues resulta que recién estoy investigando si hay alguna actualización de la GoPro Hero 11, y nos dimos cuenta de que hay una nueva actualización, pero no es una actualización cualquiera, sino que esta es una actualización muy interesante que quiero compartir con ustedes, aquellas personas que tienen la GoPro Hero 11. Y es que, como sabemos muy bien, la actualización empezó desde el 14 de marzo del 2024, es decir, hace ya 15 días en la fecha en que grabamos este video. Y es que resulta de que ahora la GoPro Hero 11, ahora entra en su versión 2.30, en el cual la principal novedad más interesante para mí, es que ahora tenemos la posibilidad de poder grabar en 4K en formato 8.7, esta vez a 30, 25 y 24 fotogramas por segundo. Eso quiere decir que aquí se añadió algo muy interesante para aquellas personas que graban ese formato 8.7, ya que recordemos, en la versión inicial de la Hero 11, el cuadro 8.7 solo está disponible en 4K a 60, y en 5.3K entre 24 a 30 cuadros por segundo. Así que, para mí me pareció una excelente idea añadir los 3 fotogramas para el formato 4K en 8.7, para que así no estemos pegados en 60, para que así tenga la mayor posibilidad de poder cambiar los fotogramas en las velocidades que a usted le convenga. Así que ya saben chicos, las personas que tienen la GoPro Hero 11, actualícense para que estén al día con su cámara de acción. Yo por mi parte me despido, y muchísimas gracias por acompañarnos en este cortito video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.